Llega! Nunca lo tenia Y la Carla Y la Carla que no hace parte Igual que vos No, no, pero que baile Ajá, bailadito es, bailadito es, pero Mira el cielo Para ellos ¿Quieres? ¿Quieres? El pasito de pan Deja para allá Bailamos la perra Bailamos la perra Bailamos la perra Bailamos la otra Vueltecita Fuertecita Fuertecita ¿Qué es eso? Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Me nudo! Yolanda, acabas de dar con su pedo a mentar. ¡Ya se mueve! ¡Ya se mueve! ¡Ya se mueve! ¡Qué es eso! ¡Me nudo! Algunos se tienen que mover de un ratito a otro. Yo sé, ya sentí ese bolado. Juan, Juan, Juan. Juan, Juan. Feiyo se movió ya. Feiyo la silla. Yo creo que está temblorindo en la rola. Yo le vine a dar risa con las patas. ¡Aja! ¡Qué chille! ¡Chille! ¡Chille, perdón! ¡Vaya un pedacito de rola! ¡Qué quieren! ¡Ay! 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 ¡La esperanza! ¡Uno de RBD! ¡Pero! ¡Tampoco! ¡Tampoco, maravá! ¡A ver, perdón! ¡Wetton! ¡Wetton! ¡Me gustan! ¡Falicidades! 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 ¡No sé cuál es! ¡Ese es el que sigue durmiendo! ¡Aja! ¡Aja! ¡Ya sigue durmiendo! Este es Grupo Liberación creo que es. ¡Liberación, eh! ¡Ese es pedazo de rola! ¡Falicidades! 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 ¡Ya no aguantaba esto! ¡Ves que ya sigue durmiendo! ¡Si! ¡Ves que ya sigue durmiendo! ¡Y el señor está con ganas de ir bailando! ¡Estos bichos es flojos! En vez de bailar con una bicha... ¡Ahí están los dos maripuzones! ¿Quieres bailar con el bolo? ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ambola! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Mira la carrera! ¿Cómo le dijo? ¡No, no, no, no! ¿Una foto para el Face? ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Yo creo que Juan se quiere mover! ¡O se va a mover! ¡No se que! ¡Él ya lo se quedó fácil! ¡Papito! ¡Cállate los marianos! ¡Los marianos! ¡Si mueve la boca! ¡Nomás los ajos pueden mover! ¡O sea, si ve! ¡Juan creo que se va a mover! ¡Juan creo que se va a mover! ¡Ay! 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 ¡Sí, sí! ¡Ya se movió! ¡Ya se movió! ¡Ya estuvo! ¡No, pero está en blanco! ¡Pues sí! ¡La mano le sigue así! ¡Juan también! ¡Una moneta por favor! ¡Ya no aguanta! ¡Mi meta contigo es ser mejor persona! ¡Reírnos de todo! ¡Hacernos mil bromas! ¡Mi meta contigo es comprarte una mía! ¡Para nuestra voz! ¡Y le echamos sal! ¡Juan! 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 ¡Yo voy a ir para el pano! ¡Juan! 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 ¡Yo estoy en laota en la casa! ¡Que quede en el aire con unas patas! Hielo con las dos bichas te vas a ir de bailar Hielo con las dos bichas baila Hielo baila con las dos bichas Hielo baila con las dos bichas No, a las dos bichas Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para arriba, para arriba Vueltecita, vueltecita Para abajo Para arriba Ya no puedo En un pie, en un pie, en un pie Hielo con un pie Pero bailando va con un pie Bichas, en un pie En un pie, en un pie En un pie, en un pie Es que yo quiero Hielo La cara en el pie como lo menea Lo menea Uy, es que yo quiero Y la cara en la que le está diciendo Ok, ok, ok Ahí estamos, ahí estamos Ya, se movió Usted no la vio Esa es la foto que le tomó a la Carla La está diciendo La cara en la foto Es que la Carla me dañe la boca Estaba muerto en risa La última ronda Charros churros Charros churros Usted no lo va huyando Pasa, deja andar con paja ¿Dónde se fuera? Dame el fujo Dame el fujo Dame el fujo Ya, 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 ya Este, este ¿Qué? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responder? Mis ojos van a responder Responder por mí Ay, yo no me acuerdo El amor en la mirada No puede esconderse Llega Llega Para acá, para acá Entre más ratos más Para allá vamos Bota el sombrero Digo, póngalo por ahí Pues el sombrero va a gestorbo ¿Sabes? No, 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 no Ay, yo Ay, yo Bota, bota, bota Vaya, uno de ustedes No va a cantar El pedacito canción Así que póngale Mentón dijo que él ¡No, no, 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 no! No, 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 no Voy a bajar la piedra Y yo la voy a bajar la piedra Cuando te puedo visitar ¡Qué! De hecho, no, 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 no ¡Vaile! ¡Hombre! vamos bailando 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 para abajo para abajo para abajo los dos para abajo tranquilo Camilo tranquilo Camilo en la puerta cayó el hielo el hielo el hielo la cala si se te mueve una pata o una mano muere que temblando la cala está temblando temblor público quien mi amigo tembeleke los dos se meten igual el hielo el hielo el hielo el hielo si el hielo el hielo el hielo el hielo y porque tenes paralio les va a tener vaya una cancioncilla pero un pedacito chiquitillo las palomas tengo pero una vida ventajosa los dos carnales por lo menos la vida está bonita por eso la disfruto con amigos verdaderos vagando por la vida la fama y el dinero la fama y el dinero no vaya entonces este ay ni dijimos eres acabo de leer el nombre 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 de quien quien fue el que luis perea o perrea el san coloteo el tembelequeo el tembelequeo bueno entonces salud bendiciones gracias por acompañar esta pequeña serie salud bendiciones adiós